Hola a todos, buenas noches. Hola, soy Angelina de Chilas. Hoy voy a presentarles la zona de la Célia para vender planta de cerebro. Y ahora estoy en el camino para entrar a la Célia. Aquí es un puente para ir a la Célia. No, 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 no. No, 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 no. Sí, gracias. Hoy vamos a entrar a la Célia y voy a ver cómo podemos entrar a la Célia. Hola por el coronavirus, necesitamos examinar un código. ¿Qué es el código? Hola, estamos en la serie para András y vamos a la zona para prebendar, para vender planta artificial. Ahora estamos en la feria de Distrito 1. Vamos a buscar una tienda para presentar, mostrarles los productos. Hola, estamos en la sala de plantas artificiales. Hola, hola, Edna. Polinesia, el día 11 en China tiene precio parado, pero está en la zona como viernes en negro. Ahora estamos en la feria para mostrarles el producto. ¿Cuál es el producto? Mira estos productos. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el producto? Por ejemplo, este. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el producto? Este producto hayτιuch. Es lo que se llama frio. ¿Cuál es el producto? Estaba el producto. Muy bien. Va. Esto va a相信. Y ustedes, muchachos, me指arán. Exacto. ¿Cuál es el producto? Estoy en Jenner por el producto. Estoy el producto. También muy bonita. Hay muchos modelos. Aquí también. También hay oso. Todos son muy bonitas. Es helado. También hay. Hay distintos colores, distintos modelos. Todos pueden elegir. Ahora hay unos clientes no pueden venir aquí. Podemos aprender de esta forma para cliente puede ver los productos y elegir. Si hay algunos modelos le gustan, pueden agregar el número de WhatsApp en la pantalla. Después, el asistente de Kirat va a contestarle. ¿Te das? ¿Qué te salen? ¿Qué te salen? ¿Qué te salen? ¿Qué? ¿Qué te salen? Vamos a otra tienda para mostrarles unos modelos populares para Sudamérica. Estos son accesorios para brindas artificiales. Como estos tienen buena calidad, hay muchos clientes de Sudamérica que compran estos. Estos también son de tela. Estos también hay muchos clientes de comprar. Es que ahora estamos para hacer video y si usted tiene las dudas, pueden agregar el número de WhatsApp en la pantalla y más tarde vamos a comunicarles. Estos son modelos nuevos. Muy bonita. Muy bonita. Hay distintos colores. Esos también. Todos son modelos nuevos. Algunos clientes nos preguntan cómo hacen importación para su país. Ustedes pueden agregar el número de WhatsApp en la pantalla y más tarde el asistente de Chile para comunicar con ustedes. Gracias. Gracias.